No puede ser, con Productos El Guijo, un acierto fijo. En la cadena SER, no puede ser. ¡Venso nomás! Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a la radio de la risa, bienvenidos a la radio que se ve, bienvenidos a... ¡No puede ser! Si sois oyentes habituales del programa, entenderéis que hoy tenemos un problema, porque cuando tenemos un invitado de categoría, nosotros decimos... ¡Pablo Motos, chúpate esa que ha venido a nuestro programa! Y claro, hoy tenemos verdadero marrón, hoy no vamos a decir absolutamente nada. Así que nada, ahora os explicaré por qué. Bueno, primero vamos a saludar a los ingredientes de este maravilloso guiso que hacemos cada día de 7 a 8 de la tarde en la cadena SER, para que pases un buen rato y encima aprendas cosas. Juan Amodeo, venga, ¿qué tal? Muy bien, tío. Todos los apellidos, ¿te ha faltado ordenes? Me ha faltado decir dos millón y medio en Instagram, pero no lo he dicho porque sé que te da pudo. Sí, sí, hombre. Muy bien, muchas ganas hoy. Sí, sí, porque todavía no vamos a decir invitado, ¿no? Dilo, dilo, venga, dilo ya. Hoy viene un fuerte aplauso. Venga. ¡Juan Del Bal! ¡Bravo! Un invitado de categoría, digo, ¿quién viene, tío? ¿Será el que viene después, no? Aquí no era yo, tío. Pablo Motos mosqueado, Pablo Motos. Pablo, ¿qué pasa aquí con estos tíos ya? No, tiene buen carácter. Sí, sí, sí. Nos lo ha cedido. Nos lo ha cedido. Acelantando por la derecha, Pablo Motos. Oye, Luis Márquez, ¿qué tal? Buenas tardes, familia. Con muchísimas ganas de reírnos con Juan, con todos ustedes y con los oyentes maravillosos de la SER. Vamos a hablar de libros, vamos a hablar de un montón de cosas. En concreto, Juan viene a presentarnos y a hablar de su nueva novela, Del Paraíso. Y sobre todo aquí hacemos mucha pedagogía de que leer es algo muy guay, es algo sexy, es algo que mola y que tenemos que reivindicar. Sí, a mí me parece muy atractiva la gente que lee, de verdad. Sí, sí, pero que me ha parecido muy guay lo de sexy. La capisita muy guay de reading y sexy. Sí, por la en paredes, tío. Hablando de gente sexy, ¿qué tal, Rocío Vicente? Muy buenas tardes. Y lectoras. Además, de verdad. Muy buenas tardes. Además, tenemos otra invitada de lujo que, bueno, no es por desmerecer a Juan, pero es que tenemos otra invitada que es Virginia Paz de la Casa de Cerámica Virgen y además viene Doña María Donoso. Sí, sí. Gran sección, ¿eh? Gran sección. Es que está el día cargadito, ¿eh? Y ojo a la cerámica, ¿eh? Que es lo nuevo que mola que viene, ¿eh? También es sexy. Muy sexy. Mira a Goss, mira a Goss, ¿te acuerdas? Allí con el arroz, el barro y la arcilla y... Hay que ver lo que... Justo todo el mundo tierno con aquello. Unchained Melody, ¿no? Lo que está ganando desgá, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Un trinque, un trinque bueno. Nuestro pobre Juan tiene un problema con el micro... Sí, se me está... Sí, le está troleando un micro. Es un complot. De repente se iba para allá, se iba para allá. Estaba vivo el micrófono. Pero ya lo he dominado. Bueno, mira, no lo has dominado. ¿Has visto eso? Se nos ve por streaming, ¿no? Sí, claro. Es un espectáculo tan violento para un invitado, ¿verdad? Nada sexy, Juan. Nada sexy. Bueno, yo creo que ahí está. Ahora hay un enano. ¿Se puede decir enano? No. A Condor Pláxico. A Condor Pláxico. Pues un señor de estos que está por debajo. Bueno, oye, ya sabéis que para este tipo de cosas emitimos el programa a través de YouTube y de Facebook. Así que si ahora mismo entráis en Facebook y en la cajita de buscador, ponéis radio. No puede ser. Podéis ver la guerra que tiene Juan, que la va a tener poco porque ahora le pegamos un enviazo de micro. No te preocupes. No, está perfecto, está perfecto. Sí, ahora está bien. Está todo controlado y ya me siento muy a gusto. Hasta dentro de 30 segundos, Juan. Bueno, lo primero que hacemos en el programa es intentar informar porque son tiempos de desinformación y lo que queremos es que a nadie se le pasen esas noticias que han ocurrido, que puedes marcar el día y sin que, bueno, que nos parece mal que te vayas a la cama sin conocer. Así que Luis Márquez selecciona esas cuatro noticias fundamentales del día o de la semana. Imprescindibles para la historia del periodismo. O de cuando dé, la verdad, Juan. No, tampoco tenemos un criterio de autoridad aquí de actualidad muy rígido. En cualquier caso, es lo que nos sirve para nuestra primera sección. Así que, Borja, dale duro. No puede ser el parte. Y, como siempre, invitamos a... Uno, Juan, lo ha puesto todo a la vez. Sí, a Juan, Juan del Val. Está aquí Juan del Val y lo invitamos aquí en Andaluz, tú sabes, Juan. Te invitamos a que participes en los comentarios de estas cuatro noticias, ¿vale? Y si te apetece, voy a empezar por uno un poquito marronera, ¿eh? Atención al titular. Empleados de Goldman Sachs denuncian que trabajan 95 horas semanales. ¿Sabéis qué es Goldman Sachs, no? La consultora. Suena antiguo, ¿eh? La crisis, la crisis de 2008, ¿no? La crisis de 2008, la que se lió allí y demás. Pues fíjate que piden trabajar solamente 80 horas a la semana porque trabajan 95, ¿eh? Esto, joder, es serio. ¿80 horas cuánto te sale al día? Estaba justo haciendo la cuenta. ¿Cuántas horas tiene una semana? Claro. Muy buena pregunta. O sea, habría que dividir entre 5, ¿no? Porque se supone que... Pero con que pienses que a la jornada lógica son 35 horas, si trabajas 95 es 3 veces más. Pero me encanta eso de empleado en plan, mira, que yo no te estoy pidiendo lo normal. Yo con 80 estoy estupendo, tío, tampoco. Yo qué sé, con mi hijo a lo mejor dos veces a la semana, un martes a lo mejor también. Una media de 12, 13 horas al día. Muy bien. Sin descansar además el sábado, por lo que veo. O sea, solo descansando el domingo. 16 horas si son 5 días a la semana. ¡Buah! El rejón en su casa tirándose de los pelos. Pero si yo quería 4 días, ¿esto qué es? No saben dónde están los interruptores de la luz en su casa. Imagínate si va un poco. Estela, porque es verdad que las consultoras, las multis, ¿no? Siempre, bueno, tenemos amigos, ¿no? Que trabajan ahí y tal, que obviamente ganan un buen dinero, etcétera. Pero claro, esta es la otra cara, ¿no? Que muchas veces no queremos ver, ¿no? Pues estos empleados están denunciando aquí en España que tienen ansiedad, que no pueden más, en fin, que duermen 5 horas al día, que se acuestan a las 3 y aunque son jóvenes están reventados y les cuesta conciliar el sueño. Son problemas extraídos de una encuesta que se ha hecho, anónima obviamente, a empleados de la multinacional y bueno, que ponen a la luz, sacan a la luz evidentemente problemas, ya os digo, de los que quizás no se habla muchas veces. Solo vemos el salario, ¿no? Y qué bien, está ganando una pasta, pero claro, esta otra cara, telita. No, pero ahora en serio, eso no está, eso no es legal. No es legal, no es humano. No, aparte de no ser humano, pero no es legal, o sea, que eso, por lo menos en España esa legislación es imposible, ¿no? ¿Estos que están en Estados Unidos? No, sí, en Estados Unidos, lo que pasa es, bueno, es una multinacional que evidentemente tiene sedes en todo el mundo y que, bueno, si no está en otras parecidas, sabemos que aquí en España ocurre también, aunque evidentemente no sea legal y no esté estipulado en un contrato, pero a la hora de la verdad… Hombre, los 25 me parecen una barbaridad. Es una pasada. Es una… Y ahora con el teletrabajo, además, ya sabemos que… Eso y las 5 horas también teletrabajan desde casa. En casita. También te digo que luego tampoco les fue muy bien, ¿eh? Tampoco eran mulumbreras. No, no, desde luego, no sé si se han recuperado mucho o no, pero el petardazo que pegaron fue importante. Hay frigoríficos que no están trabajando los 25 horas. Claro, claro, para levantar aquello. Es que encima que les fue más, nos metemos con ellos, pues los tachados tendrán que trabajar. Bueno, esta es un poco marronera, vamos ya un poquito con más alegría y más guasa, ¿no? Venga. Dos. Finlandia, de nuevo, el país más feliz del mundo. Me encantan estos… Yo aquí mis raikones nunca lo vi reírte. Es verdad, se ríen poco, ¿eh? Ni limanes. Tú piensas en Finlandia y piensas en la alegría. Sí, en carnaval. O sea, tú dices… Lo primero que se te viene a la cabeza. Lo primero que se te viene a la cabeza. Finlandia, dices, joder, qué juergón. Como te digan los que van después en la lista, Juan, mira, Finlandia ha quedado primero una vez más. Segundo, Islandia, que es un país que amo, pero es verdad que tampoco se ríen demasiado. Dinamarca, tercero. Suiza, cuarto. Países bajos, quinto. ¿Dónde está España? Pues mira, no está en el top 10, pero ha mejorado su posición. Estamos en el 24. Ah, mira. Y es un ranking que ha elaborado, o sea, un estudio que se llama World Happiness Report, en 2021 en este caso. Es un ranking que, ¿qué mide exactamente? Porque, ¿cómo se mide la felicidad? Pues en este caso, teniendo en cuenta los índices como el Producto Interior Bruto, el nivel de corrupción, medidas de protección social, etcétera. O sea, más que el índice de cómo de feliz son, es como de buen país. Claro, agarrándose a datos objetivos, este estudio dice que el país donde más feliz se vive es donde… No, pero no son datos objetivos. Claro. No son datos objetivos porque hay otro dato objetivo que en Finlandia es el sitio donde más se suicida la gente. Justo iba a decir eso yo. En los países nórdicos sí. Claro, si te suicidas tanto será que… Un felino. Un felino. Y te digo, no sé si habéis estado, pero… Sí, sí, sí. Mucho frío, ¿eh? Y muy poca luz. Sí. Yo he vivido en Dinamarca y en Finlandia y hay muy poca luz. Me pasó una cosa de verdad que cuando decía, no, ya ha amanecido. Dice, joder, no ha amanecido. Esto no es amanecer, estaba todo gris. Claro. Era una cosa, o sea… Luego en verano tienes mucha luz, es verdad, ¿eh? Estoy completamente en contra de ese estudio. Oye, y… Pues, Juan, se lo decimos al World Happiness Report. No tienen ni idea. Hay otra curiosidad que los suicidios en Finlandia, no vamos a hablar de suicidios que es una cosa muy fea, pero es curioso que se da mucho más en verano que en invierno porque hay una especie de proceso mental porque la gente, bueno, cuando está triste siempre dice, bueno, verás que ahora es invierno, pero cuando llega el verano y están tristes todavía, dice… Ya no hay nada que hacer. Aquí no voy a esperar otro ver el invierno, ¿no? El verano en Finlandia. Claro, claro. Es mejor salir ya de esto. Sí. Porque las tengo todas aquí, las bromas, y no. Oye, ¿y por debajo quién va? ¿Sabemos el ranking por debajo? Pues mira, sí. ¿Quiénes son los más infelices? El país más infeliz del mundo, según este índice, es Afganistán. Sus motivos tienen, pobrecito. Seguido por Lesoto, Botswana, un país donde Juan Carlos I… Bueno, felices. A ver… Yo personalmente me lo he pasado muy bien. Tú vas a ti te lo has pasado. A vivir, casualmente, te has ido a Abu Dhabi, ¿no? Sí, pero voy de vacación allí. Allí sí, ¿no? Sí. Vale. Ruanda y Zimbabue. Vale, vale, vale. Bueno, pues nada, ese es el ranking. Está, cada uno… Tenemos un nuevo negocio que ha abierto en Sevilla. ¿Ah, sí? ¿Lo queréis conocer? Venga. Por favor. Tres. A Borja. Borja ha ido a tomar café, ¿no? Ahí está, efectivamente. Llega la verguería al corazón de Sevilla. Había uno en Madrid, creo. Sí, en Barcelona también. Gofres con forma de pene XXL. Acaban de abrir en la calle Cuna. No son tan XXL, ¿eh? También te digo… No, son una cosita así. ¿Ves? Así. A ver, no. Ah, vale. Así, así. Pero, escucha, me ha puesto un tamaño de Rocío al principio que he dicho yo… Rocío, eso es muchísimo, ¿no? Ah, que sí. Gracias, Juan, que me estabas sintiendo yo. Yo cuando vea a José y a mi tu marido le voy a dar un abrazo. Y decir, enhorabuena, José Miguel. La cuarta noticia alude un poco a esa medida que Rocío ha hecho alusión. Pero en la berguería venden bergófres y chochofres. Ah, bien. A los que, bueno, se pueden poner ingredientes de todo tipo, ¿no? Toppings, etcétera, etcétera. Y, bueno, hacen hot dogs con forma de pene, bañados en salsa de queso. En fin, todo un poquito con guasa y demás. Y según los promotores, pues, bueno, es una idea fantástica para Sevilla, que es una ciudad alegre y que recibe muy bien las novedades. Y digo, yo creo que estos no han estado en Sevilla. Porque si piensan que Sevilla acoge muy bien este tipo de cosas… ¿El chochofre bueno también es el XXL? Porque a lo mejor no es lo mismo. Claro. Ahí hay un menón que has abierto. Ahí el tamaño… Porque a lo mejor es… Claro, interesa un poquito más compacto, ¿no? Juan, digo yo. Yo creo que también. Yo creo que también. Que tenga su experiencia, ¿sabes? Isabel Presley lleva mucho tiempo viviendo de eso. Claro que no, la… ¿Cómo es? ¿Vergachofre? Bergería. Bergofre. No, pero digo, el bergofre. El bergofre, sí, grande, ¿no? Ando Hernández. Me lo ponga grande. Pero de repente dices, el chochofre, un poquito más recogidito, ¿no? Sí. Necesita fricción, claro. Necesita un poquito de fricción. Más arropadito, ¿no? Más en casa. Sí, digo. Oye, y los topi que son, pues, da mucho juego esto, ¿no? Leche condensada, estas movidas, ¿no? Leche condensada, efectivamente, creo que va a tener una gran salida ese topi. Chocolate, que bueno, ahí ya no te da gracia, Nutella. Si te piden los dos que haces un gofre normal… ¿Tú crees que habrá alguien, se me ocurre, que suba a Instagram, se pida el bergofre y el chochofre en Instagram, los uno… A lo mejor hay alguien que… Yo personalmente… ¿De verdad que lo dudas? Siempre hay alguien. Siempre hay alguien. ¿Habrá alguien? Siempre hay alguien. Oye, ¿y huevos kinder me venden también esta gente? Pues, como lo vendan, ya sabéis, la fotito también, claro. Claro. Dos huevos kinder, un bergofre, ¿no? Por acumular un poco todo el… El bodegón, ya. Claro, sí, sí, sí. Pues nada, suerte, suerte, que bueno, a este negocio que sí, que ya hay, creo, en Barcelona hay algo parecido. Y bueno, me hace gracia lo de verdad que siempre decimos aquí, que Sevilla es una ciudad a la que le cuesta abrirse a determinadas cosas. No sé si con esto ocurre o no. Yo, no, por seguir mucho con el tema, tampoco da para más, pero ¿cuál es el público objetivo de esto, no? Porque esto quiere decir, tú lo puedes comprar una vez, efectivamente, por hacer la broma de tal, no sé qué, pero no hay como mucha recurrencia, ¿no? Yo creo que si el gofre está bueno. Bueno, que si el tema se da la forma, te vas ahí un poco, te ríes con los amigos y tal, pero al final… Ah, me te ríe una vez, no va. Oye, el día de la inauguración había cola, ¿eh? No va a haber cola. O sea, no será. A mí me está entrando hambre. O sea, armé un chocho allí, claro, imagínate. Qué bueno, ¿eh? Y ve tu colega comerse el bergofre, ¿no? Y tú, no te gusta nada, ¿eh? Es lo típico… Qué guapo, tío. Bueno, como veo con un poquito de ganas de hablar de este tema, vamos con la cuarta. Venga. Cuatro. Los penes humanos. Están encogiendo por la contaminación. Esto se ha comentado estos días, Juan, ¿está de acuerdo? Menos el del marido de Rocío. Según un estudio… Que come todo ecológico. Es que es de Cádiz. De la huerta todo. Aquí es mejor hablar de otro siempre, ¿no? Sí, claro. Cuando se tocan por lo que pueda pasar. Según este estudio de Almond Sinaí, encogen y se produce una deformación en los genitales. Así que vamos a dejar ya de coger el coche. Vamos a coger la bici un poquito porque todo es un poco por la contaminación. Se debe a los talatos. O talatos. Es que tiene una F delante de la T. Qué guapo tener excusa ya, ¿eh? Que es una sustancia química que tiene el plástico, ¿vale? Y que afecta a la producción de las hormonas. Entonces se ve que es una cosa en serio, ¿no? Que tienen los plásticos, pues que evidentemente esos restitos que hay en los alimentos y tal, que siempre se habla, ¿no? Cuando compramos determinadas cosas. Pero esto tiene carácter retroactivo. Quiero decir, a los que ya hemos nacido ve a nuestros hijos ya cada vez... Yo creo que, claro, comiendo plástico llevamos ya tiempo. Entonces yo creo que sí tiene carácter retroactivo. Es decir, que nos puede afectar a nosotros. De hecho, vamos, yo no soy médico, pero creo que también los problemas... No lo es. ¿Qué va a decir? De hecho, mi marido antes era una cosa... O sea, nos puede afectar, digo, que igual nos ha afectado. No, pero quiero decir... Y ese es el motivo, Julio. Que ahora... Que ahora los problemas que hay de fertilidad, mucha gente dice que es por lo que nos alimentamos, incluso por estar tanto tiempo sentados, por todo eso, pues a lo mejor tiene algo que... No, pero esto no se refiere a la fertilidad. Ya, 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 pero que a lo mejor tiene algo que ver. Esto ya está a maño, pero a lo mejor tiene alguna relación. No, creo que también el grupo afecta... A los plásticos le echan la culpa de todo, ¿eh? Total, pobrecito. A decirle un plástico, dice... Tú eres como eres de nacimiento, tío, ¿no? No, ahora es muy fácil todo el plástico. Es que bebo agua en plástico, ya no un porrón. Ahora, claro. El preservativo se habla de un plástico. Es que eso nadie lo está hablando. Primeras relaciones sexuales, ¿no? Y ya el tío ya con la excusa, no, es que mi madre compraba la fruta en el supermercado, no en la frutería. Claro, no, no. Venía ya con el plastiquito. Bueno, ha ido muy sexual hoy el parter. Bueno, así ha venido, sí señor. Bueno, pues estas son las cuatro noticias sin las que pensábamos que no te podías acostar. Creemos que te va a hacer mucho mejor persona saber que los empleados de Goldman Sachs son unos araganes y quieren trabajar menos. La cosa es que trabajan 95 horas y quieren trabajar 80. Serán andaluces. A la semana. A la semana. A la semana. Son unos flojos y unos rojos, seguramente. O sea, que imagínate. Bueno, en Goldman Sachs no creo. Finlandia, otra vez el país más feliz del mundo para el World Happiness Report, no para los que estamos en esta mesa. Islandia segundo, Dinamarca tercero, Suiza. Esto lo ha hecho uno de Suecia, vamos, porque si no, no se explica. Dime un humorista de allí. Dime un humorista de Finlandia. Fíjate, eh. Fíjate ese hombre, eh. Es que te juro que, me pensan finlandeses, en Jari Lismanen, ¿me acordás? Digo, ahí sí. En Raikkonen. Me imagino alguna vez riéndose a Jari Lismanen celebrando un gol y nada, eh. Tiene poco aje, eh, la gente. Sí, sí, tiene, sí. Bueno, llega a la berriguería, una tienda que ha llegado a Sevilla y que, bueno, pues su oferta es que hace gofres con forma de genitales masculino y femenino. A la calle que se han ido a poner, más vale que vaya bien el negocio. A la calle cuna, es verdad. Porque ahí se paga fuerte el alquiler, eh. O sea, más vale que dejarte de comer. Es verdad, han empezado fuerte, eh. Y está bien que vendas vergas y chocho y vayas a la calle cuna, ¿no? Y va a decir que es cerca de iglesias, pero claro, en Sevilla ponga donde ponga, hay iglesias cercanas. Correcto. Y por último, si pensabas que tenías el pene pequeño, pues mira, le puedes echar la culpa al plástico, ¿vale? Porque hay un estudio que dice que con la contaminación, pues las churritas están... Se queda un poquito para que tú lo entiendas. Como una cañahilla. No, nudito de globo de agua. Nudito de globo. No, que se te queda ya un poco, ¿no? Bañándote en el Algarve en febrero. Por ejemplo, ¿no? Un martes de febrero, ¿no? A lo mejor un susto muy grande que te dejo. Menos el marido de Rocío. Menos, no, no, no. Hay que ver, el pobre. Es otro nivel. Espero que no escuche hoy el programa. Que me estoy acordando todo el rato mirando el micrófono de la serie. El marido de Rocío. Madre mía, pobre. Josemí. Además, con lo tenido que... Josemí, te voy a decir una cosa. Con la tranca y siendo de banco, tú tienes que ligartela. Yo estoy pensando en mis suegros, pobrecitos que escuchan el programa. No, tu suegro tiene que estar orgullosísimos. Tu suegro lo sabe también. Tu suegro lo sabe. Oye, está muy bien lo de las cámaras por el micro de Juan y porque Rocío se ha puesto absolutamente roja, ¿vale? Está muy bien esto. Pobre. Pues nada, aportamos. Son al final otros relatos. Bueno, pues esas son las cuatro noticias que queríamos que supiera. Ya estamos informados y ahora, si os parece, vamos a lo realmente importante, que está aquí Juan del Val para conocer las virtudes del marido de Rocío. Antes, vamos con el guijo. Desde nuestros comienzos, llevamos la calidad a vuestras mesas. Hoy, seguimos con el mismo empeño y te presentamos los exquisitos picos minicamperos, llenos de grandeza en su sabor y de gran calidad. Pruébalos. Productos El Guijo, un acierto fijo. Visítanos en dulcesguijo.com o en nuestras redes sociales. No puede ser. El semáforo. Vaya musiquita del Vesca, ¿eh? Venga, vamos ahí. Ese pantalón de la M. Bueno, si fuera de la M, lo esca. Nació en Madrid un 5 de octubre de 1970. Es comunicador por vocación y desde muy jovencito, con poco más de 20 años, empezó a trabajar en lo que quería convertir su vida. Comenzó a hacerlo en Radio Nacional de España y desde entonces ha desempeñado su labor en Televisión Española, Antena 3, Telecinco, Canal Now, etcétera, etcétera. Ha trabajado en periódicos, en revistas, en radio y en televisión. Ha sido director, productor, guionista y presentador y también escritor, que es a lo que viene ahora. Bueno, a eso y a otras cosas. Ahora presenta su quinta novela, la tercera en solitario, la historia de 12 historias personales unidas por las relaciones entre ellos. Muy buenas noches, Juan del Val. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tengo que ponerse yo, ¿no? Claro, ahora. ¿Y no queda más remedio que hablar del libro? Está pasando tan bien hasta este momento. Vamos a hablar de muchas cosas. Del paraíso. ¿Empezamos a hablar del libro, por ejemplo? Venga, vale. Venga. Adelante. ¿Qué nos encontramos en Del Paraíso? Pues bueno, Del Paraíso es el nombre de una urbanización de lujo, que está a las afueras de Madrid, pero podría ser de cualquier ciudad del mundo. Y es un sitio donde todo el mundo que está afuera le gustaría entrar. Porque son buenas casas, gente que está en el taco, como decís aquí. Y entonces tú piensas que todo el mundo que está adentro le va a ir muy bien. Y en el momento que te pones a leer la novela, pues te das cuenta que quizá no le va tan bien. Y que los que están dentro y los que están fuera, no hay tantas diferencias entre unos y otros. Eso sí. Interesante. Qué punto de partida más bueno, tío. Sí, sí, sí. Se me ocurren muchas cosas que preguntarte. Yo creo que hay un debate eterno sobre la felicidad, de cuál es la mejor opción cuando uno dice... Entiendo que todo el mundo quiere ser feliz alguna vez, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción? Me río porque igual Del Paraíso, de la urbanización, no está en Helsinki, ¿no? Allí en Finlandia. No, está perfectamente en Sevilla. Bien, vale, vale. Pero yo tampoco quiero caer en el tópico este de no decir, no, el dinero no da la felicidad. No, no, claro. O sea, quiero decir que tener dinero en líneas generales es mejor que no tenerlo. Pero hay un debate ahí, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que... ¿Qué debate hay en tener dinero? O sea, entre tener dinero y no tener dinero yo creo que lo mejor es tener dinero. En que te des más felicidad, o sea, al final el dinero no deja de ser un instrumento, que puedes conseguir cosas que te dan felicidad, pero hay un momento en el que cuando tienes mucho dinero conviertes eso en vez de un instrumento en un fin, de tener más dinero, más dinero, más dinero, y ahí es cuando yo creo que viene el problema. No, yo creo que también tiene que ver mucho con las apariencias. El dinero es una cosa que genera envidia porque a lo mejor tú tienes un coche muy grande pero no para disfrutarlo tú, sino para que el otro vea que tú tienes un coche muy grande o una casa muy grande, una casa muy buena. Y eso de las apariencias en un momento dado, que tienen mucho que ver con la sociedad que vivimos ahora, es algo que te da satisfacción pero muy poquito rato. Luego en el fondo todo lo que te pasa por dentro y todos los sufrimientos, todas las inseguridades, las sigues teniendo con dinero y sin dinero. Oye, ¿tú vives en una urbanización? Yo sí, yo sí. Buena, ¿eh? ¿Y qué piensan tus vecinos del libro? No, o sea, es que ninguno me ha dicho nada, tío. No me saludan, no los conozco. No sé. ¿Se llama del campo a lo mejor la urbanización? No, yo vivo en una urbanización similar a las casas que describo en El Paraíso, un poquito, digamos, un poquito de menos nivel, ¿vale? Pero no me puedo quejar, ¿no? Pero hombre, no es que sean los vecinos míos exactamente. Pero yo creo que todos los personajes que aparecen son bastante reconocibles, tanto los que viven dentro como los que viven fuera. Y cualquiera que lee la novela se puede dar cuenta que a ese tipo del que estoy hablando le conoce o le suena. ¿Le puede poner nombre? No, no exactamente una persona concreta, pero sí que... Un estereotipo, ¿no? Sí, un estereotipo. Y todos son bastante reconocibles. Y bueno, si alguno de mi urbanización se ha enfadado por lo que sea, a mí no me lo ha dicho. Y bueno, ya compro el libro, ya, ¿no? ¿Qué mamedad? Y encima se lo ha leído. Oye, ¿tú apuntas cosas para después usarlas en las novelas? ¿Vas constantemente recogiendo? Porque cuando vas haciendo retratos, sobre todo de estereotipos, supongo que cuando te encuentras a alguien, pues vas apuntando... No, bueno, me pasa una cosa. Yo todo el rato, yo algunas veces digo que vivo de estar atento. O sea, yo estoy permanentemente mirando todo y me fijo absolutamente en todo. Pero luego tengo una deformación que nunca jamás tomo notas. Y esto a mí me generaba algún tipo de complejo hasta que escuché a Rafael Azcona, un guionista como un mítico, y le escuché una vez decir esto. Dice, los guionistas jamás deben tomar notas. Coño, ¿por qué? Dice, bueno, pues si no es suficientemente importante como para que te acuerdes, es que no es suficientemente importante. Qué buena esa, ¿eh? Entonces, al final yo creo que de observar, de mirar, yo no sé, yo creo que voy absorbiendo y un día, de repente, de un poco delante del ordenador y aparecen cosas. Pero, en general, lo que es tomar notas... No, a mí, en general, a alguien que toma notas me parece una persona bastante aburrida. ¡Olé! Por la parte que me toca. Sí, no, yo decirte, un tipo... Tú imagínate un tío que está por la calle paseando y está todo el rato tomando notas. Joder, mira, ¿no? Voy a tomar notas... Ese pájaro canta muy bonito encima de ese árbol, de ese árbol. ¿Y sueños? Pues ya lo estás viendo. ¿Tienes sueños que después quieras recordar? ¿Te pasa que te vienen cosas cuando estás dormido? Porque yo, por ejemplo, esas no las apunto. No, eso es una mierda. Cuando estás a punto de dormir... Pero siempre pienso que me voy a acordar y después... Hombre, yo me pasa una cosa. En eso también tengo deformación, porque yo he hecho psicoanálisis durante mucho tiempo. Y además, ese psicoanálisis es basado en los sueños. Entonces, estaba obligado a apuntar los sueños. Y claro, eran completamente absurdos, claro. Imagínate lo que soñamos cada uno, si lo tienes que apuntar. En la medida que lo vas apuntando, dices, estoy mal. Efectivamente, estoy yendo a este psiquiatra con razón. Y yo no se lo cuento que me cobra más, ¿no? Claro, claro. Entonces, no, entonces, si tengo esa... Ahora es verdad que generalmente no me acuerdo y... Y antes lo sabía interpretar bastante bien, por lo menos los míos. Y incluso las cosas absurdas le encontraba algún significado. Pero es un poco por deformación mía de haber estado durante tantos años haciendo psicoanálisis e interpretación de sueños. Pero a lo mejor en el proceso creativo de esto que estás a lo mejor en la cama, ¿no? Y que dices, uy, esto le vendría muy bien a esta idea o algo. Lo anotas, coges el móvil y te haces una nota de audio. Podría contar un montón de... Para el día siguiente. Claro, es que podría contar un montón de anécdotas que me pasan con la escritura. Porque yo no soy un escritor convencional. Primero, porque no soy un gran lector. Eso, por un lado, que es la primera cosa. Entonces, yo me nutro de vivir. Y al final, todo lo que escribo y la gente que lo lee lo reconoce bastante. Está todo muy pegado a la realidad. Entonces, de cualquier cosa, de este rato que estamos aquí pasando de radio, a mí me están pasando cosas. Y eso estoy observando y más o menos os veo. Uy, lo del psicoanálisis. Y de repente, pues algún día puedo escribir algo parecido, ¿no? Pues alguien que tiene un marido del que está muy orgullosa o cualquier tipo de cosas, ¿no? Y al final, eso de lo que veo yo, no pienso mucho en lo que hago. Me dedico a hacerlo. Entonces, había una vez a mí, por una casualidad, me encontré con una santera cubana que me hizo su nieto. Yo soy ateo. Entonces, ella, cuando yo no tenía ni idea de ser escritor, sino, bueno, no podía ni ser una fantasía, ella me dijo que yo iba a ser escritor. Y entonces me decía, porque había un antepasado mío que había muerto, que quería haber sido escritor y que me lo dictaba. Y yo a veces... Menos mal que no quiso ser minero. Imagínate, qué faena. Que cuando escribo digo, joder, coño, esto me ha salido muy bien. Gracias, Tito. ¿De dónde habrá sido? Mi catarabuelo. De mí habrá sido ese señor que me lo ha dictado. En general, no estoy pensando mucho en lo que hago. Cojo y lo hago. A mí hay otra cosa que también tenía ganas de pelotear contigo. Cuando hay veces que hablo con gente que está estudiando periodismo y tal, muchas veces les digo, tío, no piense solo en ser periodista y piensa en comunicación, porque al final lo que nos gusta a la gente y lo que al final intentamos contar son historias. Y las historias pueden ser un libro, una participación en el hormiguero, un rato que estemos aquí en la radio o incluso tu propia forma de ser, ¿no? Entonces, tú respondes un poco a ese perfil, ¿no? Es decir, yo tengo cosas que contar y no me cierro el formato. No soy solo escritor, no soy solo presentador, no soy solo comunicador, no soy solo nada. Soy... Bueno, hay una cosa que más o menos, algunas veces lo digo, hago tantas cosas, será porque no hago ninguna realmente bien. Entonces ya voy haciendo demasiada. No sé, yo no soy periodista, no fui a la universidad. Algo, igual que lo de antes del dinero, es mejor siempre tenerlo que no tenerlo. Creo que tener estudios siempre es mejor que no tenerlos, porque si no es una carencia que tienes que ir supliendo con mucho trabajo y se te pone más complicada la cosa, ¿no? Pero yo al final sí tengo una vocación de contar cosas. Más cortas en un guión de televisión o a la hora de comunicar en radio o a la hora de escribir novelas. Y aunque pueda parecer un poco frívolo, lo que intento hacer todo el rato es divertirme. Divertirme de lo que hago. Y eso al final yo creo que se transmite. Es que yo creo que cuando eres creador de contenido, al final tú estás creando contenidos, historias, para entretener a la gente. Entonces suele ser un buen síntoma que tú disfrutes haciéndolas. Bueno, esto es un debate... A mí me parece que en general la gente que hace radio, escribe libros o lo que sea, yo creo que le tiene que tener un poquito más de respeto al que lo está oyendo. Y no colocarse en una atalaya de una supuesta superioridad. Yo estoy delante del micrófono y soy más listo que tú. O yo me pongo a escribir una novela y tengo más conocimientos que tú. Y eso al final, cuando tú tienes eso superado, dices yo soy igual que tú y te cuento cosas porque yo soy igual que tú, en todos los sentidos, a mí me parece que eso al final acaba transmitiendo. Eso tiene una verdad que no lo puede hacer un impostor. El que se cree que está en un sitio y muy superior al que va ese mensaje. Sea la forma que sea de comunicar. Me parece que eso es una de las claves que hay que tener. Eres igual que el que te está escuchando. Y creo además que estamos en un momento en el que las audiencias son mucho más críticas, ¿verdad? Y que rápidamente, porque antes sí había perfiles, está feo decir nombres, ¿no? Pero por ejemplo los titanes de la radio deportiva que había, que eran prácticamente ministros, ¿no? Y era otra cosa, ¿no? García de la Morena, ¿no? Era, hablaba y tosía y se resfriaba todo el mundo. Y ahora, sin embargo, es verdad que yo creo que la gente valora un poco más esa cercanía. Lo que me está contando es porque está en el sitio, pero es más parecido a mí que al rey. También yo creo que se echa bastante de menos, sobre todo en la última época, ya no, esto que tú dices de estos dos titanes, por ejemplo, García, ¿no? Pero vamos, te hablo de Esperanza Sánchez o... No, pero es verdad que últimamente en la comunicación yo noto que se dicen muchas cosas sin decir nada. Y todo el mundo está demasiado pendiente de no molestar al que está escuchando, de que alguien nos enfade, de las redes sociales. Y me parece que eso es un problema que tenemos todo el mundo que queremos comunicar o contar cosas. Desde el humor, como vosotros hacéis, o cualquier otro tipo de comunicación. Y todo el mundo está muy pendiente de no molestar. ¿Eso a qué nos lleva? A que nadie dice nada. Nadie dice nada medianamente comprometido. Ya no te digo ni desde el humor, ni desde nada que digas, joder, bueno, pues esto es distinto a lo que dice todo el mundo. Y a mí me parece que eso, ahí la comunicación tiene un déficit, la creación en general tiene un déficit. Y no sé, yo dentro de las, a lo mejor de las pocas virtudes que tengo ahora desde que salgo en la tele últimamente, que me parece una cosa maravillosa, que yo tengo 50 años y me dicen, eres una cara nueva. No jodas, a estas alturas. Pero a lo mejor digo cosas que tienen cierto contenido y la gente dice, pues yo estoy de acuerdo contigo, es una cosa muy estúpida, es decir, bueno, detesto a la gente que come queso de postre. Y la gente se enfada muchísimo, bueno, pues estoy diciendo algo. Y se enfadan los que comen queso de postre, me parecen unos impresentables. Entonces, ya en ese contexto estás diciendo algo que por lo menos provoca algo. Y me parece que la comunicación, me parece que la gente que nos ponemos delante de un ordenador o de un micrófono o de una cámara a contar cosas, a mí me parece que tenemos que tener un poquito de afán de provocación. Bueno, ¿sabes también por qué? Y ya dejo que estamos dando una turra espectacular, estamos aquí con él. Porque eso que estás diciendo, que lo suscribo 100%, aparte del peligro que tiene para los creadores, que no puedes arriesgar en ninguna curva porque rápidamente entras en los colectivos, claro, en la ofensa a cualquier colectivo. En todos los colectivos, ¿eh? Claro, en todas. Provoca después una reacción contraria, que es que haya colectivos que se permitan decir barbaridades porque dicen, es que yo hablo claro, ¿sabes? Y dice, porque aquí nadie habla claro, aquí todo es bien que dismo, yo voy a decir las cosas como son. Y tú dices, no, es que no estás diciendo las cosas como son, estás diciendo una barbaridad, estás diciendo que los menores, los menas son delincuentes o que barbaridades o que... No, en eso también estoy de acuerdo. Eso es decir, lo políticamente correcto algunas veces... Provoca muchos. No, no, y tienes razón, ¿eh? Claro. Está bien, lo estás diciendo, es políticamente correcto, pero es que además es que es verdad. No, pero yo creo que sí que tiene que haber un afán de provocación. De provocación, si tampoco hay que inventar la penicilina, si teatro el mundo ha provocado todo lo que tenía que provocar. Lo del queso me parece muy punky. Macho, imagínate. Y dicen, argumentan, es que esto lo hacen los franceses. Los franceses hacían muchas cosas también. Oye, y hablando de provocación, ¿provocamos a Juan con el huevo? Sí, pero estoy muy de acuerdo con Juan con lo de que hay que provocar cosas y yo creo que a la gente que trabajamos en la creatividad lo que te hace es autocensurarte y es muy triste censurarte Yo os digo una cosa luego tampoco pasa nada, ¿eh? No, es que no pasa nada Tú de repente yo digo, joder, hay que ver la gente que va a bailar de salón Que me parece una cosa que también te digo No tendrás cosas que hacer Y el aquallín O hacer esgrima No hay deportes Bueno, la gente de Esgrima va y se enfada Y después toma de postre queso Pero ¿sabes lo que pasa? Que no pasa nada Que se meten contigo, no te soporto en las redes sociales, y tú no dices nada y ya está Y es muy bueno cuando tú le contestas a alguien y te dices, ¿tú cómo me vas a contestar a mí? Bueno, me la apuesto tú a mí A mí alguna vez Eres un idiota, no te soporto Y dejo cualquier cosa y dices, es que no admite las críticas Pues no, tío No, que me llame idiota gratuitamente Bueno, Juan, aquí tenemos un juego Que como verás hay tres cubitos Rojo, amarillo y verde Como un semáforo Y cada cubito, cada color Contiene preguntas, ¿vale? Depende del color Son más o menos arriesgadas Las rojas son preguntas arriesgadas Amarilla, intermedia y verde son facilitas Las preguntas son sobre tu vida Es decir, es arriesgada respecto a ti Atrevidas, ¿no? Atrevidas, atrevidas Entonces tienes que elegir cuatro preguntitas Y nosotros te las hacemos O sea, un cubito Y nosotros elegimos la Pues tira para la roja Para la roja Venga Anda que mi Juan ha dudado Anda que se la ha pensado Voy a repartirle a cada uno Te digo la verde El provocador Me eres dos chuflas de provocador Después de lo que acabas de decir Ahora vas a pedir la verde La verde ¿En qué? La verde Le doy a cada uno unas cuantas Para que no se repitan ¿Qué ciudad te gusta? Este se dio justo ayer París París y los quesos A ver Pero no tengo que contestar Venga, voy yo primera Que esto no ha salido hace tiempo Venga, Rocío Vamos allá Venga ¿Qué parte de tu cuerpo Es la que más te gusta Y la que menos? En José Mila Sabríamos la de tu María Hay que ver Hay que ver Bueno Para no hablar de mí Lo que dicen, ¿no? Parece ser que las manos Tengo unas manos que están bien ¿Te gustan? Sí A mí me gustan mis manos Útiles Sí Está muy bien Las manejo bien a veces Para levantar el gin tonic O para lo que sea O para el Spiderman O lo que sea Lo que fuera ¿Y la que menos? Buena técnica El pie derecho El pie derecho El pie derecho, sí Lo matizo de una manera clara Para que, claro A veces tiene el pie derecho Pues el pie derecho Porque yo tengo Un 46 y medio 47 en el pie izquierdo Y el 48 casi en el pie derecho Hostia, qué putada Sí, sí, tío Y... Pero claro No sabes nunca Es un debate Eso tremendo Voy con los dos pequeños O con uno grande Y otro Es muy duro Y mi pie derecho Está completamente deforme Porque cuando era adolescente Me compraba los zapatos Del pie izquierdo Porque me parecía, tío Que era una L Era muy flaquito Y ese pie grande allí Y entonces Me daba todo el rato Con el pie derecho Y se me deformaron los dedos Y mi pie derecho Es lamentable El izquierdo, sin embargo Es precioso Como las manos Sí, sí, sí Y no te compras Uno de cada talla Ahora que estás Ahora estás facturando bien Sí, ahora no va la cosa mal Pero sabes lo que te digo Que me parece un exceso Uno siempre me va Tiene que haber Alguien como tú Apretando un poquito Y otro No Para intercambiarte Pero es una deformidad Es una deformidad De verdad Porque es un Es un pie muy feo Muy largo Y el otro Más normal Pues debería comprarse Los pares A despares Tú podrías comprar Un zapato Hombre No, en serio Cambiando Por ejemplo Los bikinis Ahora ya te lo puedes comprar La parte de abajo de una talla Y la parte de arriba de la otra Yo, por ejemplo El bikini nunca me he comprado Bueno, pero que lo puedes hacer Pues lo mismo con los zapatos Bueno, venga Vamos Voy yo Que es un tema Que creo que Juan Saca de vez en cuando ¿Has sido alguna vez infiel A una pareja en tu vida? Pues sí, claro Joder Naturalmente Sí, sí ¿Y qué tal? Sigue hablando, Juan Espera, espera Que voy a crear tensión ¿Y tú qué crees? No, yo No, hombre En general A mí la Esto es una cosa Que yo estoy muy aburrido De este tema Lo sé Lo sé y de verdad Que ha tocado esta pregunta Es lo que lo has aclarado muchas veces No A mí la La fidelidad Me parece que no tiene Absolutamente ningún valor O sea, me parece que Todo Todo se construye Toda la pareja Se construye en base a eso Y a mí eso es que me da bastante igual No me parece que sea algo Ni Bueno, no es ni la tercera O cuarta cosa más importante En una pareja Para mí Pero por supuesto Respeto cualquier otra Otra posición A mí la La posición Como concepto de pareja Me parece un aburrimiento Desde siempre Desde que era pequeño Ya que soy un poco más mayor Pues ya lo puedo decir Y no pasa nada Pero Pero sí, claro Que soy infiel Por supuesto Ojalá Ojalá pensáramos todos así Jolín Yo lo pienso Yo lo pienso Y cuando lo digo Te iba a decir ahora mismo Digo, Rocío, dice lo mismo Pienso exactamente lo mismo que tú Y cada vez que lo digo Se me echan los tres Es que tú con lo que tienes en casa Cómo nos lo vas a cuidar Es que todas las bromas Ya van así Claro, ya ¿Para qué? No, ya te has metido en un lío ¿Para qué? Juan, ¿te atreves a leer El último WhatsApp Que has recibido Y lo que has respondido? ¿Se lo va a pensar? Pues no lo sé No, no sé si me atrevo Pues ese es un WhatsApp Pues que te voy a decir una cosa No La pregunta es si se atreve Pues no se atreve La pregunta que tú me has hecho Es si me atrevo No No se atreve Es una provocación No, y en este momento Yo te podría decir otro No, no, pero es mucho más juguetón Que digas eso De mi amigo José Enrique Moreno Que me puede decir Tenemos que ir a las seis y cuarto Y yo le digo Ok No te lo pienso Vale Venga, voy yo Juan, ¿has hecho nudismo En alguna playa alguna vez? Sí ¿Has hecho nudismo? ¿Cómo es la experiencia? Pues muy bien ¿Sí? Muy bien Está muy bien Lo he hecho Ahora es verdad Que es más complicado Pero sí Y me gusta A Rocío le pasó una vez Una cosa Haciéndole un cuento Hay que ver hoy, ¿eh? Que le pidieron autógrafo A tu marido, ¿no? No Hay que ver Voy a hacer contigo una foto Bueno, más o menos ¿Qué te pasó? Cuéntalo No, en Croacia De estas islitas Que están ahí distribuidas Entonces ibas con tu barquito Llegabas a una isla A un trocito de la costa Era nudista Pues te quitabas el bañador Y demás Y entonces Yo no suelo hacer nudismo Pero bueno Estábamos ahí Con mi marido Y estábamos a gusto Y llega A gusto Estaba José Mí Y llega otra barquita Sí Y se pone justo al lado de la mía Yo trabajo en televisión Y entonces Nada, llegan Y entonces fue como Tú eres de la tele, ¿no? Pues lo típico, ¿no? Y entonces es como Tierra, trágame Que aquí no me iba a conocer nadie Y aquí no Y en Croacia te reconoces Eso es así ¿Y ahora qué haces? ¿Te tapas? ¿No te tapas? Claro, yo empecé así Y José Mí Espérate Espérate que levanto la ancla Y nos vamos Espérate, cariño La sota basto Bueno, ya Aparte, Juan De estas preguntas Que tenemos de tontería También tenemos preguntas De grandes entrevistadores Que no hemos podido traer Porque algunos están muertos Entonces es bastante complicado Y otros son caros Y otros son caros Y otros no están ya Para hacer preguntas Entonces lo que hemos hecho Ha sido recortar preguntas Que le han hecho a otra gente Y te la ponemos a ti Bueno, parece fenomenal La que toque Qué sección tan barata, ¿verdad? Dentro de la producción Es una cosa muy buena No sabemos lo que sale También te digo Una carpeta Y aquí Borja pues Venga Borja Mete la primera Bueno, usted una vez Hizo el amor Con un libro en las manos ¿No? Joder No utilizo los libros Ni para lérmelo No me he leído ni el mío Imagínate La pregunta que hacía Quintero Espera, espera Espérate Bueno, es que Quintero, claro José Quintero Era Antonio Gala esta Esta pregunta era Antonio Gala Quintero quiso entrevistar una vez A una muda En la radio ¿No te parece? Hay que echarle cojones Es verdad de arte Qué maravilla Oye No, no Nunca he hecho el amor Con un libro Bueno Oye, Juan Hubiéramos estado Veinte horas Charlando contigo Ojalá lo hayas pasado La mitad de bien Que nosotros O sea, me provocáis Muchísima envidia Sí Hacer radio así Es una cosa Yo lo he hecho tanto de menos Crecer durante un tiempo Hacer radio así es Me pasaría eso Todo el tiempo que quisierais Y además somos amigos, Juan Sí, encima Bueno, eso dicen Bueno, recordamos que Juan Ha venido para presentar Su novela Del paraíso En el que cuenta Bueno, los intríngulis De una urbanización pija En la que las cosas No son lo que parecen O igual Se parecen demasiado A lo que pasa Fuera de la urbanización ¿No? Hay un poco Ese juego Muchísimas gracias Y esta es tu casa Vuelve cuando quiera Como dice Juan Siempre que Iñaki y Gabilondo No ponga un pero Aquí cuando tú Te pedes Aquí estaré cuando me llaméis Muchísimas gracias 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 Juan Y enhorabuena de verdad Rocío por todo Gracias Juan, gracias Lo que siempre quisiste saber Y nadie se ha atrevido a preguntar Bueno, pues Está higienizando Que es un verbo Que yo realmente No sé si existe o no Higienizando Ah, sí Del 2020 para casi Sí, sí Es una manera de justificar Ese psss Que suena Que es para que Que es para que se siente Nuestra siguiente En este caso Iñaki Urdangarín Nacido gordo Invitada Y aquí Aquí estamos Porja metiendo sus efectos Se asenta con nosotros Virginia Paz Que es Claro Aquí no soy yo tampoco objetivo Porque soy fan Desde hace tiempo Y además creo Que la cerámica Es una de las cosas Que ya Mola muchísimo Y que van a empezar A molar todavía más Bueno, pues Virginia en concreto Que de Su marca de cerámica Se llama Virgen Es como lo que más mola Dentro de la cerámica Entonces si La cerámica Es lo que más va a molar Pues imagínate Virginia Dónde se va a poner ya Entonces hemos decidido Traerla ahora Que todavía es accesible Antes de que se convierta Bienvenida Virginia ¿Qué tal? Muy bien Ponte los cascos Ponte los cascos Por si a lo mejor Borja se dedica A meter efectitos Y historias Oye ¿Está de moda la cerámica O me lo parece a mí en serio? No, no Está, está Está Hace unos años Estaba completamente Solo nos encontrábamos En los mercadillos Que llevamos en Navidad Y las cuatro cosas Con cristalitos ahí fundidos Pero sí Yo creo que se está dando más valor A las cosas artesanas Hechas a mano Y con amor Y con personalidad Yo creo que sí Porque en concreto El producto que tú haces Que es virgen cerámica ¿No? Por ejemplo en Instagram Por si alguien Ahora Mientras hacemos la entrevista Quiere ir mirando Tiene como mucha personalidad Porque es muy imperfecto ¿No? Es muy Muy natural No es nada industrial Claro Artesanal Sí Se ve eso Imperfecto A mí me encanta Sí, sí Se trabaja al final Bueno es que también está pasando Un poco el diseño Entrar en el mundo de la cerámica ¿No? Y al final Cada uno busca la personalidad Y lo que yo hago en concreto Es que me interesa mucho En sí La materia La textura El trabajo con las manos Que se perciba un poco esto Entonces Bueno Siempre se parte Como cuando dicen Que pintas abstractos Pues siempre se parte De hacer Trabajo alfarería Tornos mucho más limpios Y luego ya pues Acabas desarrollando Un poco lo que te gusta Ostras, no lo había pensado ¿Hay gente que te dice esto? ¿Pero si esto está mal hecho? Bueno, muchísima gente Claro ¿En serio? Perdóname ¿Me lo puedes dejar más barato? Y también hay mucha gente Que empieza a aprender Y eso Y cree que Que ya está Que ya ¿Sabes? Claro Pero es que me gusta así Claro Igual no es esto Es que Dentro de esa imperfección O esa marca Hay un equilibrio de formas Es importante esto Yo creo Qué guay Oye ¿No os parece maravilloso Que a Borja La cerámica le haya evocado A la vida es bella? Sí, sí Borja ¿Por qué? Bueno, no ha puesto vos Qué maravilla Eso es verdad No ha puesto vos Oye Y bueno No, te iba a preguntar Que cómo entras tú En el oficio No sé si Viene de generaciones Antiguas de tu familia O lo has aprendido A base de estudiarlo Y de trabajarlo Pues Realmente yo llevo En el oficio Como cinco años Llevo muy poquito Para ser ceramista En sí Hay gente que se pega Una vida entera Y aprendiendo Porque es un aprendizaje largo Lo descubrí Como casi de casualidad Porque yo he pasado Por un montón De etapas distintas Y yo hice fotografías Y nada De pronto me metí En un curso de alfarería Y me enamoré Pero perdidamente Entonces A partir de ahí Ya no lo he podido soltar Porque me ayuda Además a mí A estar mejor conmigo Oye Y aparte de Por supuesto Vender tus productos Que son maravillosos Y que reconozco Que he regalado Y que insisto Podéis verlos En Virgen Cerámica En Insta Estamos viéndonos Luis y yo Sí, sí Están muy guapos A mí el plato de aceituna Es mi Aquí lo traigo Ah, sí Pues mira Si lo puedes enseñar Porque como tenemos Claro Ah, sí Venga, venga Vamos Vamos Lo vendo barato, ¿eh? Oye, pero aparte Te iba a preguntar Porque también Se está poniendo de moda Hacerla No solo comprarla Y tú das cursos, ¿no? Yo doy cursos, sí Empezamos Bueno, yo llevo un mes Casi un mes En un local nuevo En Divina Pastora Y Calle Divina Pastora Centro de Sevilla, vamos Sí, sí Entre Feria y San Luis Y allí damos clases de cerámica Y la verdad es que Todo el mundo está Me encantado Con el Con Con las clases Con el trabajo Con tocar el barro Con Y lo echan de menos Empiezan una semana Empieza la siguiente Y ya es como Como su terapia, ¿no? Tiene que ser también Relajante, ¿no? O sea Tiene una... Sí, a ver Cuando vas así Y pruebas Y estás aprendiendo Es un gusto Porque vas como a disfrutarlo Cuando ya te dedicas un poco No, ya Hay que amasar, picar, ¿sabes? Tiene partes un poco más duras La gente va allí creyendo Que va a ghost, ¿no? Hay gente que cree que va Como en la película Sí, bueno Yo no hago alfarería La alfarería es ghost Ah, vale, vale Esto de ese ponerse detrás Con las manitas Nosotros trabajamos Cerámica manual Vale Hacemos cerámica a mano Alfarería en ghost Y en triana, nada más Eso, eso, eso Mira, ya pasada Ah, qué chulo ¿Sabes? La bolsa de Pablo Littel También Las aceitunas No las comáis, por favor Qué pasada ¿Sabes también qué pasa? Que creo O por lo menos en mi opinión Que como ahora Todo está en virtual En el trabajo Y realmente no hay Mucha gente Que tengamos un trabajo Que acabe produciendo Algo tangible Que se pueda tocar Mover, pesar De repente Tener como hobby Estando todo el día Delante de un ordenador Y rellenando cosas Que no puedes ver Tener un hobby De hacer algo material Tiene que ser como Muy reconfortante, ¿no? Sí, además Yo, como se trabaja siempre Porque todo se trabaja Con las dos manos Entonces creo que Cuando estás trabajando Con las dos manos La concentración O sea, tu mente está ahí Todo el tiempo Es verdad, qué curioso Entonces desconectas mucho De todos tus problemas Historias de tu casa Y hay que estar muy pendiente De lo que estás haciendo Para que lo que hagas Salga bien Oye, ¿cómo puede hacer Alguien al que le apetezca Apuntarse a un curso Para apuntarse? Pues me puede directamente Escribir Si tienen Instagram Me pueden escribir Un mensaje privado Y les cuento un poco más Hay muchos turnos Sobre todo lunes y miércoles Hacemos las clases Y los viernes por la tarde Para la gente que trabaja Mucho entre semana Pues vamos, hay una opción Y nada Pues me pueden escribir Sin problema Les cuento un poco más Arroba Virgen Cerámica Mira, lo estamos viendo En las pantallas Qué bien, Pablo Muy bien, Pablo Qué bien Qué bien te ha quedado El fit Te ha quedado Todo de muy buenos colores Muy bonito Sí, sí, sí Mira, mira Ay, ya te ha salido Claro No ha podido Pues síguela Síguela y podrás verla Es que Pablo Te lo está diciendo Virgen Cerámica Muchas gracias por venir Oye Ha traído para mí El hype tuyo Que es el plato de la aceituna Y todo Lo que pasa es que He pensado que igual radio Y comer aceitunas Mientras no estábamos Hemos hecho cosas peores Si quieres puedes venirte La semana que viene Con aceituna y sin cerámica ¿Vale? Y sin programa Y cervecita Y ya está Venga, perfecto Y quedamos ahí fuera Bueno, recordamos que Podéis seguir a Virginia En su Instagram Que es Arroba Virgen Cerámica Y ahí pues Desde poder ver Los productos tan chulos Que tiene Para vosotros mismos O vosotros mismas O sobre todo También para regalar Pues también Recibir información Sobre los cursos Que ahora que estamos Todos tan etéreos Pues hace algo Qué chulo Un regalo Regalar un curso O sea, me parece súper guay La verdad Se hace mucho, ¿verdad? Se hace mucho, sí Es que regalas una experiencia Súper guay Que te va a servir Para toda la vida Estoy dispuesto Muy bien, Julio Gracias, Virginia Muchas gracias a vosotros Muchas gracias Gracias Hasta luego El ser más Sevilla No puede ser No puede ser Expediente Donoso Bueno Tremendo porque Pasamos de Virginia Paz De hacer magia Con la cerámica Pasamos a que María Donoso Buenas tardes María Donoso Muy buenas tardes Buenas tardes En Girona Buenas tardes ¿Qué nos traes hoy En Expediente Donoso? ¿Qué elemento? ¿Qué expediente? ¿Habrán caído Las Torres Emeras De nuevo por las bombas? Viene con una camiseta Muy bonita De fría, claro Yo la aplaudo Me voy a quitar la chaqueta Para que se vea, por favor Eso es, quítatela Con sus lentes juelas Y todo Muy bien Sus lentes juelas Nada discreta Nada discreta Tú no eres muy discreta Eso me gusta Tienes una personalidad fuerte Sí, ¿no? Y quiero que me digas Con tu personalidad fuerte Qué es lo que nos traes hoy María Donoso Dejamos la terapia Y me voy a Momento Expediente Muy bien Bueno, hoy traigo Maldiciones Pero no maldiciones cualquiera Pero maldiciones chungas Maldiciones chungas Eso que te dice Te maldigo a que Y se cumple Sí ¿Mal de ojo? Más que un mal de ojo Que creo yo Que tiene más que ver Con el tema A lo mejor Pues de No sé Alguna brujería Alguna cosa de estas Estos son vaticinios Que se les ha echado a alguien Y le han arruinado la vida O se la siguen arruinando ¿Vaticinio del mío existir? Te vas a Sí Pero las maldiciones que yo traigo Son maldiciones famosas Que os van a encantar Porque Son del mundo del deporte ¡Uh! Del deporte ¿Qué nos traes? ¿Puedo entrar ya, no? Sí, sí Pedrerol Querido Qué interesante Me gusta mucho, ¿eh? Pero Pero vais a Vais a alucinar Son maldiciones que han durado Lo más grande O que siguen durando Lo más grande La primera Tiene un nombre De un animalito Que mi querido Borja Va a pinchar A ver A ver si sabe Identificar Por este salido Campestre Ah, ovejita, ¿no? No Error ¿Una cabra? ¡Sí! La maldición de la cabra Un borrico y becillo ¿Una cabra? No, no, no Vamos poco al campo Muy bien, Borja Vámonos con la maldición de la cabra Bueno Esta maldición Luis está indignado Por favor, ya está Ha durado ¿Qué ha pasado? Bueno, y sigue durando La friolera de 71 años Y os voy a explicar cómo sucedió Y ahora me contáis A ver Parece ser que había un equipo de béisbol americano Los Chicago Caps Sí, eran los Bulls y los Caps Bien Bueno, pues A esta gente Desde que le han echado la maldición No ganan nada de nada ¿Qué ha pasado? Bueno, en el año 45 Que ya ha llovido Bueno Parece ser que el propietario Del bar local De toda la vida de allí ¿Vale? Que se llamaba La taberna de la cabra Oh Cada vez que iba a ir a animar Al equipo local Se llevaba su cabra Y claro La cabra Muy guay Mientras estaba quietecita Pero se paseaba Entre las gradas Y los asistentes Al campo Empezaron ya a protestar Porque La cabra hacía sus cositas De vez en cuando Tenemos aquí a la cabra de Chicago Pues le daba por protestar La gente ahí en el campo ¡A ver cuándo va a echar a pringar, niño! ¡Claro! Entonces, claro Se quejaron O sea, el que pagaba A ver cuándo echar el rulo A ver Traerme aquí la cabra Que esto apesta Que no hay manera Y entonces Advirtieron al señor Y el señor dijo No sin mi cabra No sin mi cabra Pues usted ya no viene más Cuando echaron al tal Billy Billy Que se llamaba Billy Echó una maldición Y dijo Este equipo No va a ganar Nada Nunca más Y bueno ¡Qué locura! 71 años lleva Sin ganar nada El equipo ¿Dónde estaban ustedes En el año 45? Han pagado exorcismo Los fans, ¿eh? Han hecho hasta colesta Cuando los Chicago ¿Qué hacen? Para pagar exorcismo Julio está contenido Yo no sé si es que está Muchito miedo o qué Es que ¿sabes qué pasa? Que yo no creo En estas cosas Por supuesto Pero En algo Tengo un espíritu científico ¿No? Encima de esto Estamos en el siglo XXI Pero Es verdad que en el deporte Influyen tantas cosas Que normalmente el deporte de élite Es muy sensible A las supersticiones A las manías Luis Aragonés Era muy supersticioso Si pasa algo Y los All Black Tienen unos mandamientos Que hicieron Porque les daba suerte O sea Son todos muchos ¿Habéis probado la carne de cabra? Está buena En Fuerteventura Es muy típica ¿Sí? Quería aportar eso Bueno Por si acaso No vaya a ser que nos Oye ¿Tienes alguna otra maldición? Espera Tengo otra maldición fantástica ¿Me da para una o me da para dos? ¿Tienes una en Lisboa? Bueno, espérate Si vas rápido hay dos Venga, voy rapidísimo Venga, vámonos La maldición del coronel Vale Tapioca Años 80 Osaka, Tokio De purita potra Un equipo de Segundísima De la Liga Nacional Japonesa De Béisbol Resulta que gana la liga Se llamaba Los Hashim Tigers Los Tigres de Hashim Bien Muy bien ¿Cómo lo celebra esta gente? Pues A todo aquel parecido Que se encuentran por la calle Los jugadores Parecidos a Los jugadores del equipo Tenían la costumbre De tirarlo al río Ah, mira Que era Randy Bass Que mira tú Para encontrar Osaka A un parecido De el americano A Randy Bass Pues Pasaron por una puerta De Kentucky Fried Chicken Vieron la estatua Del coronel De Kentucky Fried Chicken Es tal cual os digo Y dijeron Pues este mismo Nos va a valer Lo tiramos Lo tiramos ¿Para qué? Ufff Tiraron la estatua Del Kentucky Fried Chicken Al río Sí Porque dijeron que tenía Una cierta semejanza Con este hombre Y No volvieron a ganar Nada más De hecho La afición local Atribuyó Esta mala suerte Este mal fario A que Tiraron la estatua De este señor al río Pero la afición Tampoco que se vengamos arriba Que estaban en segunda De béisbol En Tokio Tampoco era el Madrid Pero es que hay mucha gente Hay muchos japoneses Y tú sabes La bulla La alegría Conclusión Conclusión En el año 2009 Unos trabajadores Que hacían unos trabajos Bueno pues Drenando el río Limpiando Rescataron la estatua Pero Le faltaba la mano izquierda Entonces Se cree Que hasta que la estatua No esté completa Los Tigers No van a ganar Nada de nada Ninguno creéis en maldiciones El Betty de Japón No, ninguno Ni en males de ojos El otro día Muni Tocó la copa Antes de empezar Yo lo estaba viendo En directo Y dije Está caos Pero la semana que viene Tengo que contar La que me queda Porque Perfecto Bueno pues Muchísimas gracias A todos vosotros Que estáis en la mesa Y sobre todo A todos los que estáis Al otro lado Escuchando este programita De radio Que hemos hecho Hemos hablado Con Juan del Val Sobre la vida Las novelas Las manías Lo políticamente correcto Lo incorrecto Hemos hablado Con Virginia De lo que está molando Lo de la cerámica Y sobre todo Lo que mola Lo que hace De Virgen Cerámica Y también con María De posibles Maldiciones Si te ha convencido Mañana echamos otro ratito Así que nos encantaría Coincidir contigo Hasta entonces Abusa la alegría Que nos hace invulnerables Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!